Para Digitel, la fidelidad y puntualidad en el pago del servicio de cable operador tiene un significado especial. Por eso, en esta época de Sembrina, apremió la fidelidad de sus clientes con diferentes obsequios que fueron repartidos en el municipio de La Paz y San Diego. Varios elementos de uso para el hogar y anchetas fueron entregados a los diferentes abonados que hacen parte de la familia Digitel. Digitel además sorprendió el hogar de una niña con discapacidad y le hizo entrega de un mercado que le ayudará a suplir algunas necesidades alimenticias durante varios días. Gracias. 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 De parte de Digitel le hacemos de pequeños detalles que de una manera u otra podemos decir. Trina, buenas noches de parte de DIGITEL con mucho cariño. Muchas gracias. Buenas noches de la distruta de parte de DIGITEL con mucho cariño. Recibe esta bendición. Gracias. Con mucho cariño, ¿yo? Que tengas feliz Navidad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Desde las oficinas DIGITEL San Diego y La Paz les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. ¡Feliz Navidad! DIGITEL, comunicación sin límites, les desea Feliz Navidad.